...por la provincia de El Oro, Franco Romero. ...con derecho a sufragar, se les olvidó incorporar dentro del párrafo que se introdujo luego del texto de la pregunta que primero la Asamblea Nacional debe reformar la Constitución del Estado para luego proceder a adecuar las normas legales de menor jerarquía que la norma suprema. En este caso, como legisladores debemos corregir ese error que va a traer consecuencias en los próximos comicios electorales. Contamos con el tiempo suficiente para lograr la reforma constitucional previa que se necesita para que la norma legal que se pretende aprobar en esta tarde sea aplicable. No cometamos el mismo error que se ha cometido en anteriores ocasiones, como cuando se introdujo el concepto de la comunicación como servicio público en la ley de comunicación sin haber reformado la Constitución previamente. Como consecuencia, se reformó la Constitución posterior a la ley con las enmiendas aprobadas en diciembre de 2015. Estamos obligados como representantes del pueblo a realizar las reformas en orden jerárquico. Este es un caso en el que se utilizó políticamente el tema para ganar votos para un candidato presidencial y restar el número de votos para el otro candidato presidencial. Eso ya pasó. Los mecanismos para reformar la Constitución están en la norma suprema en los artículos desde el 441 al 444. No podemos reformarla mediante esta ley. El artículo 113 de la Constitución del Estado establece quienes no podrán ser candidatos o candidatas de elección popular y no consta la inhabilidad de tener capitales en paraísos fiscales. Se pretende acatar el mandato popular yéndose en contra de la Constitución. En la práctica, la ley no afecta a los futuros candidatos, pues los requisitos de la Constitución son los que prevalecen. Señores legisladores, sigamos la ruta adecuada. Si la mayoría del pueblo ecuatoriano votó a favor de la pregunta planteada, primero se debe reformar la Constitución para luego expedir una ley que regule lo que dispone el texto supremo. La consulta popular del 19 de febrero no reforma la Constitución, pues no sigue el trámite constitucional. No puede aducirse que es una decisión adoptada por la ciudadanía en consulta popular para asaltarse el propio texto de la Constitución. De igual forma, respeto de la destitución del Presidente y Vicepresidente de la República, las causales y el procedimiento para el efecto están normados en la Constitución de la República, mediante el juicio político, artículo 129, y la destitución del Presidente de la República, artículo 130 de la misma norma suprema. Las causales son restringidas, no consta la causal que introduce este proyecto de ley. Sin entrar a analizar a profundidad los paraísos fiscales y el argumento utilizado por el oficialismo de satanizar todo capital que se encuentre en esos países como malo, cuando lo que se debe siempre normar y vigilar es que el origen de los capitales sea lícito. Creo que las razones constitucionales son suficientes para votar en contra de este proyecto de ley y hacer cumplir como representantes del pueblo su voluntad, pero siguiendo el procedimiento que nos ordena la Constitución aprobada por nuestros mandantes. Es más, señor Presidente, de un informe del Banco Central muy reciente, se determina que de los 307 mil millones de dólares que el Gobierno de la Revolución Ciudadana administró o manejó durante la famosa década ganada, solamente se destinaron 47 mil millones de dólares a obras de inversión. Pero la mayoría de esas obras, señor Presidente y señores legisladores, se contrataron bajo el régimen de emergencia. Se declaraban emergencias hasta para construir cárceles en el país. No hablemos de la vialidad. Empezando el gobierno anterior, el señor Presidente declaró a la vialidad en emergencia y el señor Ministro Marún contrató a dedo 1.600 millones de dólares en obras en cuyos casos ni siquiera había estudios para que se ejecuten esas obras. ¿Por qué manifiesto esto, señor Presidente? Porque debemos tener el pueblo ecuatoriano la certeza, la seguridad que en la mayoría de esas obras hubo coimas y que la inversión real no fue de 47 mil millones de dólares, sino aproximadamente de unos 30 mil millones de dólares. Recientemente el nuevo Ministro de Hidrocarburos de la Revolución Ciudadana nos manifiesta que el presupuesto para la construcción de la refinería del Pacífico ha bajado, posiblemente podría bajar hasta un 47%. ¿Qué nos lleva a pensar eso, señor Presidente y señores legisladores? Que antes, cuando hablaban de 13 mil, de 15 mil millones de dólares, había de por medio una coima enorme. ¿Y dónde van a parar las coimas? Me pregunto y les pregunto a ustedes, señores legisladores, si no a los paraísos fiscales. Por eso yo recalcaba precisamente en aquello. El origen de los recursos que van a parar en los paraísos fiscales es el que debe preocuparnos a nosotros como legisladores, no precisamente el hecho de que existan estos paraísos fiscales. Si el origen es lícito, si es el fruto del esfuerzo de una persona, una familia, haber amasado una fortuna y colocarla en un país cualquiera que le dé mayores garantías o mayores rentas, es lícito, señor Presidente. Lo ilícito es que recursos provenientes del narcotráfico, de las coimas, de la corrupción, vayan a parar a los paraísos fiscales. Por otro lado, señor Presidente, y en vista de que en este día se ha manifestado aquí mucho acerca del éxito de la década ganada, yo quiero felicitar realmente a quienes son parte de la Revolución Ciudadana, porque la década ha sido bien ganada, a tal punto que muchos de esos recursos han ido a parar en las manos de los tíos de algunos funcionarios públicos. 13 millones de dólares en manos del tío de uno de los más grandes funcionarios públicos de este país, recursos económicos que han ido a parar en los tumbados y en las cisternas de las casas de algunos funcionarios. Claro que ha sido bien ganada. Hasta han tenido magos en la Revolución Ciudadana. Un minuto, señor asambleísta. Perdóneme, este día hemos debatido este tema y con esto concluyo, señor Presidente. Magos, un mago, el señor Espinosa del Seguro Social, que hace desaparecer por arte de magia 2.700 millones de dólares y que luego de unos meses lo hace aparecer de nuevo los 2.700 millones. Es arte de magia, señor Presidente. Muchas gracias. Felicitaciones. Gracias, señor asambleísta.